de Autotomía Caudal en Reptiles. A esta lagartija la filmé el 1 de junio del 2015. Como podemos apreciar, ha perdido parte de su cola. El 15 de junio volví a encontrar a esa lagartija en el jardín. Ya tenía parte de la cola regenerada. La Autotomía Caudal es un mecanismo pasivo de defensa que presentan algunos reptiles y unos pocos anfibios. Consiste en la autoamputación de la cola para provocar la distracción de un depredador y así facilitar la huida. Si la rotura se produce en plano de fractura intravertebral, la cola puede regenerarse. Aunque normalmente es diferente a la cola original. La Autonomía Caudal. La Autonomía Caudal. Gracias por ver el video.